El Señor, nuestro Dios, es el único Señor y lo amarás. Cuando le preguntan al maestro, a Jesús, cuál es el mandamiento principal de la ley, qué bonito cómo el Señor hace referencia a ese Shema, escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No hay otros dioses. Es curioso, y esto no está tan claro. Muchos de nosotros, aunque creemos que existe solo un Dios, rendimos culto a una serie de realidades que las divinizamos. O no se diviniza hoy en día a la corporalidad, a la belleza sensual, no se diviniza al dinero, no se diviniza al poder, al prestigio, al éxito. Y claro, a veces servimos a otros señores que sustituyen al Dios verdadero. Y por eso dice, el primer mandamiento, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Nos podríamos preguntar, ¿y cuántos señores hay en mi vida? ¿A quién sirvo yo? ¿Sirvo al dinero? ¿Sirvo al bienestar, al confort? ¿Sirvo a que mi familia esté tan bien, tan bien, tan bien, materialmente hablando, que al final nos olvidamos de la caridad y del cariño? ¿Quiénes son mis diosecillos que se han metido en mi corazón y que desplazan al Dios verdadero? Y habrá que ser honestos y reconocerlo, porque efectivamente, una vez que tú te has dado cuenta de que puedes sustituir al Dios verdadero por dioses falsos, entonces, a ese Dios único, a ese único Señor, ¿qué hay que hacer? Amarlo. Conocerlo, porque si no lo conoces, no lo puedes amar, y una vez que lo has conocido, amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios, conocer al Dios verdadero y saber que por qué nos quiere, podemos corresponderle con amor. Después, efectivamente, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué? Porque Dios ha querido esconderse en el prójimo, porque Dios se manifiesta en el prójimo, porque como Dios ama a la humanidad, amar al prójimo es amar lo que Dios ama, y por tanto, amar al prójimo es amar a Dios. No es muy distinto uno que otro, y esto que es un precepto de Israel, es un precepto también, por supuesto, profundamente cristiano, porque ahí se manifiesta el poder de Dios, el amor de Dios. Y por eso, hoy nos podríamos preguntar si he dejado que otros dioses, que otros señores, que otros ídolos, se establezcan en mi corazón. Que realmente si sirvo denodadamente a los intereses materiales, a los intereses de prestigio, de placer, de bienestar, de mis intereses particulares, o si realmente adoro al único Señor. Pero también, en segundo lugar, nos podríamos preguntar si ese amor de Dios, ese amor por Dios, se manifiesta en mi cuidado y en mi amor por aquellos que son amados de Dios, que son los hombres. Y que realmente ser cristiano no es solamente un movimiento vertical, sino que también es un movimiento horizontal. Si es encontrarme con ese Dios, no solamente en las alturas, sino también encontrarme con Dios en las bajuras de mis hermanos y allí amarle también.